Es la que va a estar muy cerca al alcance de ustedes, porque buscando un poquito de información de este canal, resulta que esto es una compañía que está constituida por dos accionistas que, por la información preliminar que tengo, es que no viven en el país y le entregan la gerencia general a un señor que responde a los nombres de Andrés Villalba para que maneje un canal digital. Yo entiendo que tienen una parrilla, no veo el resto de sus programas, lo que he visto estas últimas semanas, es lo que se dice en esta franja que se llama desgárrate. Entonces, allí es donde dejan al ser humano y hacen lo que les da la bendita gana. Esto es un negocio, detrás de los ataques hay un negocio, y a pesar de que ayer yo lo expresé en más de una ocasión, pero tal vez para la franja que ustedes utilizan, esto no es relevante. Esto no lo financia Carly Vargas, que es la persona que está detrás de esto, sino quienes están detrás de ella, porque yo soy un abogado conocido del medio, pero por llevar causas penales importantes y relevantes. Y yo sabía lo que se venía, por eso le dije, no mucho cuidado, pero tenían que cumplir el compromiso de hacer el trabajo que los habían encomendado. Entonces, ahora que ya estoy buscando información de esta bendita compañía, es que aquí le dan sin ningún empacho la gerencia general a un tipo que dudo que tenga una formación, por lo menos de periodista, y haga este tipo de espectáculos. Entonces, yo sí voy a ir, y dije ayer, muy radicalmente, y lo vuelvo a repetir, y yo voy a acabar con este canal digital, porque aquí hay cosas que no están bien, pero desde la constitución de este canal, a mí me huele que aquí hay algo raro. Entonces, vamos, vamos, digo vamos, porque yo formo parte, yo tengo un equipo legal, vamos con mi equipo a trabajar, como hemos trabajado, en otros casos emblemáticos, para que este canal no siga haciendo lo que está haciendo. Hoy no alcancé a ver la entrevista, pero hoy siguieron en este circo, y la llevaron nuevamente a esta señora Carly Vargas a re-victimizarla. Es que con el afán, con el propósito de generar noticias, generar polémica, destruir a Carolina y destruirme a mí, utilizan a esta señora, a esta señora, para que se re-victimice, para ello seguir en el espectáculo y seguir cobrando.